Bueno, llegó la hora de la verdad Te voy a hacer un regalo que cuando mueras te acuerdes de mi Solo ya saberte que el toque lo compuse solo para ti Que si yo muero primero te juro que en el más allá Siempre te haré mil canciones y tu nostalgia la recordará Que si yo muero primero te juro que en el más allá Siempre te haré mil canciones y tu nostalgia la recordará Yo quiero seguir viviendo, yo quiero seguir viviendo Viva mi vida, porque yo si tú te mueres Yo quiero seguir viviendo, yo quiero seguir viviendo Viva mi vida, porque yo si tú te mueres Yo quiero vivir Quiero que no te mueras primero que yo mi dulce amor Porque me destrozarías y mi pedazos es el corazón Yo quiero seguir viviendo Mientras tú vivas dueña de mí Para lo que no son rectas que Dios me ha dado solo para ti Yo quiero seguir viviendo Mientras tú vivas dueña de mí Para lo que no son rectas que Dios me ha dado solo para ti Yo quiero seguir viviendo Yo quiero seguir viviendo Yo quiero seguir viviendo Yo quiero seguir viviendo Porque yo si tú te mueres Porque yo si tú te mueres Yo quiero seguir viviendo 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 Porque yo si tú te mueres Porque yo si tú te mueres Yo quiero seguir viviendo Para que lo baile el Chemeco Mayor De manera muy especial para el Chemeco Mayor Se le moja la canoa 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 Se le moja la canoa